Construyendo Mejora de aeronáutica avanzada autorizada Construcción completada Nuevas opciones de construcción Construyendo A la espera, cancelado Construyendo Construcción completada Construyendo Construcción completada Construyendo Construyendo Construcción completada Construyendo 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 Construyendo. Construyendo. Construcción completada. Aquí no se puede desplegar. Construyendo. Construcción completada. Muy bien, aquí el recojo primero. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Construyendo. Aquí, Riptid. Muy bien, aquí el recojo primero. Unidades enemigas detectadas. ¿Cree que puede compararse conmigo? Vamos, enséñame de qué está hecho. Construcción completada. Construyendo. Está en buenas manos, amigo. Está en nuestra base. Muy bien, aquí el recojo primero. Reparando. Soy todo suyo. De vuelta a casa. Lo tenemos delante. Recibido, vamos. Poco a poco. Muy bien, aquí el recojo primero. Está bien. Está en buena forma. Seguido. 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 Disparad con la 50. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!